Con su permiso, señor presidente, compañeros y compañeros legisladores, el día de ayer en la segunda comisión de relaciones exteriores, educación y defensa, acordamos, conforme al debate que dimos la semana pasada a partir del documento que presentó el Coneval, citar a comparecer a dos actores que nos parece que pueden conducir y ayudar mucho a que el debate en esta materia nos permita no solamente compartir distintos puntos de vista, inclusive contrastar y confrontar visiones respecto a la política en materia de desarrollo social, sino que sentemos un precedente especialmente frente a la presentación del paquete presupuestal que habrá de hacerse el próximo 8 de septiembre. De tal manera que el presente dictamen cita a comparecer ante la segunda comisión a la secretaria de desarrollo social, a la secretaria Rosario Robles, y se cita también, y precisamente por esto mi participación, con la finalidad de hacer una corrección respecto al texto que propusimos y que votamos el día de ayer. Ayer se planteó que vendría el titular del Coneval, la especificación que pido a ustedes tomar en cuenta es que a quien estaríamos citando sería al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es precisamente el Coneval. ¿Esto por qué? Porque la secretaria al mismo tiempo es titular de este organismo, sin embargo lo que queremos es tener una primera presentación, más o menos como cuando vino el secretario de Educación Pública, que nos permita tener una visión técnica respecto a este documento que ha generado gran revuelo con dos millones nuevos de pobres, que sea la base y el sustento de la discusión o de la presentación de parte de la Secretaria de Desarrollo Social. De tal manera que primero tendríamos la presentación del documento por parte de Gonzalo Hernández, quien precisamente es el secretario técnico, y después por parte de la secretaria ya para acotejar las cifras y obviamente para que este cuerpo pluripartidista pueda tener observaciones sobre el particular. Quiero cerrar, compañeros y compañeras, solamente dejando una información que nos parece que es importante y el por qué hemos decidido que sea este evento el próximo 25, martes 25 de agosto. El Coneval, en adenda o digamos en acompañamiento de este documento que es sobre el que debatimos la semana pasada, habrá de publicar una revisión, una evaluación específica sobre la Cruzada Nacional contra el Ámbito. De tal manera que esperaríamos a tener esta información completa, el documento que ya conocemos y la revisión específica sobre la Cruzada Nacional contra el Ámbito, que es en la que este gobierno de la República es en la que más ha hecho énfasis, ¿para qué? Para poder hacer un debate sobre ambos temas. De tal manera que le solicito a ustedes que se pueda hacer esta modificación, repito aclarando que será el secretario técnico del Coneval, y obviamente que puedan asistir el próximo martes a la celebración de esta reunión en la Comisión Segunda, para poder sacarle jugo en la presencia tanto de la secretaria como del titular del Coneval. Es el próximo martes 25, es correcto. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Gracias, senador Ríos Piter.